Iglesia Cristiana de Colombia Gloria a Dios, muy buenos días, el Señor les bendiga, bendiga a cada uno de ustedes y bueno muchos saludos de Pastor John, él tenía un compromiso pues que tenía que cumplir esta mañana, entonces me pidió el favor que compartiera la palabra, siempre es un honor, es un privilegio, es una responsabilidad compartir la palabra de Dios, pero estamos muy contentos de poder hacerlo. La verdad es un honor poder estar compartiendo la palabra de Dios, esa palabra revelada, esa palabra de la verdad de Dios, esa palabra que es Dios mismo hablando con nosotros, amén. Cuantos creen que cuando nosotros tomamos la palabra de Dios es Dios mismo hablando con nosotros, cuando tú tomas la palabra de Dios, cuando tú escudriñas su palabra, tú puedes estar seguro de que es el mismo Dios que está hablando contigo. A veces, obviamente Pastor John ha estado hablando todas estas semanas acerca de cómo escuchar la voz de Dios, pero yo te digo a veces, a veces es la verdad, no escuchamos una voz como audible o no escuchamos esa voz aquí dentro, pero cuando tú vas a la palabra de Dios, tienes la seguridad de que tal vez no es algo que tú escuchas sea con tus oídos, es algo que si tú escuchas con cuidado va a entrar a tu espíritu y tú vas a darte cuenta que es Dios hablando con nosotros. O sea, si tú necesitas conocer tu futuro, ¿cuántos quieren conocer su futuro? Yo creo que si todos tenemos dudas acerca del futuro, bueno vea la palabra de Dios. La palabra nos dice que va a sucederlo, el futuro que nos espera, esa es la garantía que tenemos de parte de Dios y lo bueno es que lo que Él dice que nos espera es muy bueno. Por eso podemos estar expectantes, podemos estar confiados, por eso es que tenemos el gozo del Señor que es nuestra fortaleza, por eso es que andamos en victoria, por eso es que tenemos todas las bendiciones de parte de nuestro lado, en nosotros, porque conocemos la palabra de Dios, la palabra de Dios no falla, la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios trae todo lo que ha prometido que va a traer a tu vida, si tú lo crees va a suceder, si tú lo crees todo lo que la palabra de Dios dice es algo que se cumple en cada uno de nosotros, por eso es que caminamos confiados, por eso es que caminamos en paz, por eso es que tenemos el gozo del Señor, porque tenemos esta herencia, esta garantía, este testamento que dice que tenemos lo que dice que tenemos, amén. Así que gloria a Dios por su palabra, honramos en este lugar la palabra de Dios, honramos lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, ahora agradecemos a Dios por su palabra y yo la verdad siempre digo no sé qué haríamos si no tuviéramos la palabra de Dios, si la palabra de Dios no estuviera en medio nuestro no sé qué pasaría porque cuando tú tienes alguna situación, duda o tú vas a la palabra y la palabra se encarga de poner allí en ejecución la razón por la cual Dios la ha dado, amén. Bueno, en esta mañana vamos a estar, vamos a declarar la guerra, yo no sé por qué, por qué estos temas, pero es tiempo de declararle la guerra al enemigo, sabes, a veces estamos tan pasmados, tan tranquilos, tan quietos, cuando es tiempo de declararle la guerra al diablo y hoy vamos a declararle la guerra y yo te digo no, digo uy pero no, mejor no porque qué susto, no, mejor dicho dejémoslo ahí quieto, no, al diablo hay que decirle y recordarle quién es él, recordarle que lo que, al lugar a donde él pertenece, recordarle que él no tiene autoridad sobre nuestras vidas, recordarle que él no puede venir a mentir, robar, hurtar porque Dios nos ha bendecido y somos hijos del Dios omnipotente, el diablo hay que recordarle a donde pertenece y yo te digo en, 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 y lo hablo por experiencia porque yo le he declarado la guerra al diablo y se la tengo declarada y él sabe que él tiene que hacer lo que yo le digo porque es que él tiene que obedecerme porque soy una hija de Dios pero para poder hacer eso necesitamos recordar por qué podemos tener la autoridad, por qué podemos hablar con tranquilidad a través de esa autoridad que Dios nos ha dado y quiero que vayamos, bueno primero que nada hoy vamos a poner nuestros escudos de la fe aquí, listos, listos, tú no sales a pelear, tú no vas a pelear sin estar preparado, ese es el error número uno, yo nunca he estado en el ejército, en ningún tipo de ejército en lo natural pero sí he escuchado que para que tú puedas ser promovido, seguir adelante en esa carrera siendo parte del ejército, tú tienes una preparación, tú no subes allá a cierta categoría simple y sencillamente porque, ah no ya, yo ya me siento listo, no tú tienes que prepararte y eso es lo que vamos a escuchar en esta mañana, vamos a prepararnos con la palabra de Dios vamos a escuchar cómo hacerle frente, cómo hacerle la guerra al diablo y no hay nada más que traiga gozo a mi corazón que poderle darle la guerra y sabiendo que yo gano, sabiendo que nosotros ganamos, sabiendo que Él es un perdedor sabiendo que Él no tiene nada que hacer en nuestras vidas entonces vamos a empezar aquí en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 10 dice por lo demás hermanos míos, cuántos hermanos míos hay acá dice manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza gloria a Dios por esta palabra porque cuando tú sales a pelear tú no vas en tus propias fuerzas, error número uno tú no peleas con tus emociones, con tus sentimientos mucho menos peleas como tú te sientes porque a veces salimos a pelear con nuestras emociones y las emociones y los sentimientos ganan porque hablan muy fuerte, entonces dice que peleamos en el poder de su fuerza revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo dice revístanse o sea que hay una forma como nosotros podemos vestirnos diariamente para venir en contra de las acechanzas del enemigo y Dios nos ha preparado, nos dice a través de su palabra cómo podemos nosotros ponernos esa armadura nunca salgas a pelear sin tu armadura puesta nunca, nunca lo hagas tenemos que tener la armadura de Dios dice la batalla que libramos ahora necesitamos conocer esto dice la batalla que libramos no es contra carne y hueso sino contra principados y potestades contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por lo tanto echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes gloria a Dios mira ya aquí ya vamos ganando porque a pesar de que el enemigo trate de traer cosas en contra de nuestra vida cuando tú te levantas y dices no yo me voy a poner la armadura de Dios el escudo de la fe la espada del espíritu vamos a ponernos toda aquí cada una de esas partes en nuestra vida tú llévalas de ganar tú no te presentas al diablo simple y sencillamente como tú eres o sea como sin conocimiento sin la revelación de la palabra tú te presentas en contra de las amenazas de las acechanzas del enemigo con la armadura de Dios en ti para que cuando llegue el día malo porque vamos a tener pruebas y tribulaciones y situaciones amén es una promesa de la biblia que pena pero vamos a tener situaciones pero cuando tú te preparas y estás listo para la batalla no importa porque sabes, sabemos estamos con la seguridad que a pesar de que la batalla sea fuerte vamos a ganar tenemos la seguridad de que vamos a ganar esa es la ventaja de ser hijos de Dios que cuando salimos a la pelea sabemos que ya ganamos créame en lo natural yo no creo que los ejércitos se presenten vayan a pelear conociendo que van a ganar muchos han quedado en el camino pero nosotros los hijos de Dios tenemos la garantía la seguridad la firmeza que a pesar de cualquier cosa que venga en nuestra vida vamos a ganar ya lo hemos ganado ya tenemos la victoria pero es el tiempo de declararle de declararle la guerra al diablo al mundo de declararle la guerra a la carne si porque el diablo quiere venir a matar a destruir a robar el diablo es el encargado de venir a matar a tu familia él quiere destruir tu familia él quiere robar a tu familia él quiere robar de ti él es el encargado de traer duda temor confusión él es el que quiere venir a robar tu paz amén él quiere venir a robar de tu matrimonio él quiere robar tu salud tu gozo él quiere robar tu fruto pero no lo vamos a dejar en esta mañana nos vamos a parar firmes y le vamos a decir no diablo tú no vas a robar de nosotros tú no vas a tomar a nuestra familia tú no vas a acabar con mi matrimonio tú no vas a acabar tú no vas a quitarme la paz tú no vas a tocar mis finanzas aleluya y vamos a decir él no tiene la autoridad hoy le declaramos la guerra al diablo si no lo habías hecho esta iglesia no fue creada para ser una iglesia pasiva esta iglesia fue creada para que sea una iglesia violenta a través de la fe para declarar y reclamar lo que nos pertenece esa es la razón por esta palabra la palabra de fe que declara que llama las cosas que no son que van al campo de batalla que se extiende mucho más allá de sus pensamientos de sus sentimientos y declara la victoria que ya ha sido dada por nosotros desde la cruz del calvario una victoria que no fue una mentira una victoria que fue confirmada a través de la resurrección de Jesús una victoria que no solamente se quedó Jesús con ella sino que la dio a la iglesia a nosotros que somos su cuerpo esa es la victoria que hoy estamos hablando la victoria que fue dada desde esa cruz el diablo está derrotado y hoy vamos a salir con nuestros escudos hoy vamos a salir con nuestra espada afilada hoy vamos a decir a lo que sea lo que venga estamos firmes para pelear sabiendo creyendo que ya hemos ganado gloria a Dios tal vez nunca hemos estado en el ejército en Colombia pero yo te digo algo estamos en el mejor ejército en el ejército de Dios estamos acá tal vez nunca hemos usado un rifle un cuchillo una granada pero hoy vamos a conocer que si tenemos armas poderosas que tenemos una espada que se puede estar afilando constantemente con la palabra de Dios que podemos estar hablando constantemente victoria en nuestras vidas no estés hablando derrota la derrota no es parte de nuestro ADN la derrota no es parte de la herencia que Jesús tomó para nosotros la derrota no es parte de algo que tú tengas que tener no la victoria la bendición todo lo que Dios ha provisto es parte de nuestro ADN es lo que debe de estar fluyendo en nosotros el poder de la sangre de Jesús una sangre poderosa que limpia que salva que protege esa es la sangre de nuestro ADN por eso decimos que tenemos esta victoria pero dice que hay una pelea la palabra de Dios dice que hay una pelea que necesitamos pelear en segunda de Timoteo en el capítulo 2 en el versículo voy a ir hasta el 3 segunda de Timoteo 2 3 dice pues tú tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado saben una cosa hay una pelea y si hay peleas que van a venir pero dice que tú como buen soldado de Jesucristo cuántos estamos en ese ejército somos parte del ejército de Jesús de Dios dice ninguno dice un buen soldado de Jesús aquí empieza nuestra nuestra revelación de cómo pelear una batalla el buen soldado de Jesús dice que no se involucra en las cosas de esta vida un buen soldado permanece limpio un buen soldado permanece firme un buen soldado permanece fiel a Dios un buen soldado mira yo no sé pero a veces escuchas tantas cosas que de pronto de personas que han estado en el ejército las personas que son más efectivas son las personas que están con una mente y un cuerpo sano yo he escuchado y ahí por ahí sí que no sé pero que cuando un soldado se involucra o se emborracha o de pronto hace cosas que no debe hacer y ataca su propio cuerpo es un soldado que no está listo para la batalla eso es en lo natural pero también podemos tomar eso para las cosas sobrenaturales el que está en el ejército de Dios debe de ser una persona firme pura limpia no enredándose en las cosas del mundo porque muchas veces cuando tú estás enredado en las cosas del mundo es muy difícil pelear una buena batalla tenemos que estar limpios de mente de cuerpo de pensamiento y aquí dice aquel que es parte del cuerpo del ejército no se enreda en las cosas de esta vida escuchábamos esta semana que muchas veces tratamos como iglesia o como personas tratar o es una excusa yo creo tratar de alcanzar a la gente del mundo siendo como ellos cuando nosotros tenemos esa marca diferente al mundo tú no vas a alcanzar esa es una gran mentira del diablo que tú siendo como el mundo y trayendo el mundo a tu vida vas a alcanzar a las personas no es cierto creo que las personas que han tenido más éxito o más o de pronto más testimonio delante de otras personas son aquellas que han permanecido siendo siendo estando firmes estando limpias de mente de cuerpo dando buen testimonio eso es lo que llama la atención al mundo eso es lo que llama la atención entonces primera cosa tú no te enredas si tú quieres ganar una buena batalla tú no te enredas en las cosas de este mundo amén para los tres que lo creen no podemos ser como este mundo no podemos tratar de alcanzar los beneficios y las bendiciones de Dios siendo y actuando como el mundo lo hace la iglesia debe ser diferente y tú eres parte de la iglesia tú eres la iglesia tú no solamente perteneces a un edificio tú eres la iglesia tú eres el que debe de ser diferente dice a fin de agradar a aquel que te tomó por soldado tu testimonio debe de agradar a Dios tu vida debe de agradar a Dios que Dios diga Dios mío que bueno él se puede decir a él mismo Dios mío que bueno que yo los escogí como soldados que bueno que yo los tomé que bueno que ellos están dando buen testimonio que bueno que a pesar de que el mundo los está llamando ellos no se están enredando en el mundo sino que viven una vida limpia una vida pura una vida guardada alguien que puede ser útil de parte para servirle a Dios alguien que puede ser útil para llevar la gloria de Dios a cualquier lugar y eso es lo que hace un buen soldado cuando Dios te dice cuando Dios te llama a hacer algo tú estás listo porque es que un soldado debe de estar listo un soldado no tiene que decir ay pues me gustaría señor pero ay pero tengo que limpiar mi vida y que bueno si estás ahí que bueno limpia tu vida pero prepárate y mantente preparado para que cuando el señor te diga te dé algo para hacer tú estés listo tú no tengas que pasar por más cosas sino que diga señor aquí está y él diga yo estoy agradado por haberlo tomado como soldado y Dios quiere estar agradados con cada uno de nosotros la primera de Timoteo 6 12 dice pelea la buena batalla de la fe la buena pelea o sea hay una pelea algunos dicen no pero es que saben que que es como la mentira cuando venimos a Jesús créame hay cosas muy buenas que suceden la mejor de las cosas que puede pasar en la vida de un ser humano pasan cuando recibimos a Jesús y yo creo que nadie se puede perder de esta bendición de recibir a Jesús pero también cuando tú vienes a ser parte del ejército de Dios vas a tener ataques vas a tener luchas vas a tener problemas vas a tener situaciones que se van a presentar entonces vamos a tener que pelear una batalla pero dice la Biblia aquí en primera de Timoteo la llama la buena batalla y siempre nos decimos pero por qué si una batalla es terrible cuántos saben que una batalla es terrible no, no, no hay no hay cosas muy buenas cuando naciones o pueblos o aún personas entran en guerra pero la Biblia la llama la buena batalla de la fe porque es buena porque es que Jesús ya la ganó por nosotros entonces nosotros sólo tenemos que permanecer firmes creyendo declarando la palabra de Dios y por eso la podemos podemos decir que estamos peleando esa buena batalla de la fe ¿por qué? porque ya fue ganada y es la batalla de la fe la buena batalla de la fe ¿por qué? porque a pesar de que estés peleando cualquier circunstancia esa batalla que ya ha sido ganada es buena y la puedes tomar por medio de la fe tú caminas esa batalla o tú peleas esa batalla por fe creyendo declarando confesando hablando actuando en la palabra de Dios por eso sabemos que es buena entonces dice echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuisteis llamado habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos si tú entiendes esta primera de Timoteo 6.12 cada uno de nosotros va a tener peleas cada uno de nosotros va a tener buenas batallas que pelear por fe pero cuando tú dices echas mano miren esto como tú ganas una pelea echando mano de las bendiciones que Jesucristo obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario como tú ganas esta pelea tú vas allá a lo que tú has recibido a través de Jesús tú cuentas tus bendiciones tú cuentas lo que Dios te ha dado tú echas mano de la bendición de tu salvación porque en tu salvación ya hay victoria en tu salvación ya está la garantía de que vamos a vivir por siempre delante de la presencia de Dios por la eternidad ahí dice ahí es donde tú has sido llamado y tú echas mano dice tú dice echas mano de esa vida eterna y dice habiendo hecho la buena profesión aquí otra palabra para profesión es confesión tú vas a ganar tu pelea tú vas a ganar esa buena batalla recordando trayendo a memoria lo que Cristo peleó por nosotros lo que Él rescató para que ahora tú y yo tengamos vida eterna pero también dice habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos tú has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador tú has dicho que Él es el Señor de tu vida pero dice debemos de mantener la confesión la confesión de quien tú eres la confesión de lo que tienes en Cristo la confesión de la salvación el paquete incluido en la salvación en la salvación obviamente hay vida eterna pero en la salvación hay sanidad en la salvación hay paz en la salvación hay protección en la salvación hay abundancia en la salvación hay todo lo que tú puedas pensar y eso dice por eso peleamos la buena batalla gloria a Dios por eso es que tenemos esta pelea pero es buena porque cuando tú recuerdas lo que Jesús ha hecho por ti y tú tomas esa confianza y ese denuedo y confiesas lo que has confesado tal vez cuando tú declaraste a Jesús como tu Señor y Salvador tú no solamente dijiste Señor ven a mi corazón yo sé que tú recibiste el gran paquete que la salvación incluye y ese es un paquete lleno de bendiciones por eso es que decimos es la buena batalla de la fe segunda de Timoteo 4.7 Pablo está diciendo acá dice la palabra he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe yo te digo algo a un Pablo y ustedes pueden leer la historia de Pablo vayan allí lean acerca de él y todo lo que él hizo pero al final de su tiempo aquí en la tierra él dijo yo he peleado la buena batalla Pablo el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento peleó una buena batalla y él ganó en todas esas batallas él ganó porque sabía en dónde estaba su confianza sabía a quién él le había creído y dice y pudo acabar su carrera y dice que al final todavía había guardado su fe aleluya porque esa pelea a pesar de que vengan a nuestra vida vamos a acabar nuestra carrera vamos a acabar la razón por la cual Dios nos puso en este lugar vamos a cumplir su propósito vamos a llevar a cabo el plan de Dios aquí en la tierra vamos a hacer todo lo que él nos ha dicho que vamos a hacer vamos a cumplir todo lo que él nos ha llamado a hacer no vamos a terminar antes el diablo no puede no vamos a terminar a mitad de camino no, no vamos a llegar hasta el final vamos a llegar hasta el final vamos a cumplir ese llamado vamos a cumplir eso que Dios nos ha llamado a hacer y dice vamos a acabar nuestra carrera y al final vamos a tener nuestra fe aleluya es la fe que nos da fuerzas y victoria en esas circunstancias entonces dice primera de Pedro 2.11 necesitamos vivir como hijos como siervos de Dios tú quieres pelear una buena batalla en contra del diablo no te apartes de los principios bíblicos de la palabra de cómo ser un buen hijo un buen siervo guarda esos principios en tu vida y dice aquí en primera de Pedro 2.11 amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os astengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma aquí ya empiezan las batallas hay batallas que pelear pero una de las primeras que la palabra de Dios nos dice son los deseos de la carne por eso tengo un buen soldado no puede tratar de ser un buen soldado para pelear si todo el fin de semana ha estado en otras cosas en lo natural o sea yo no sé tendría tendría que hablar alguien conmigo si es que cuando llega un soldado tomado le dice ay usted sea el primero y vaya y pelee vaya no que cosa pues no sé no me puedo imaginar no me puedo imaginar qué pasaría yo creo que ahí hay algún tipo de autoridad que le diga no usted no está listo llámeme a los que han estado preparados llámeme a los que han estado guardándose cuidándose en la noche no sé haciendo no sé sus vigilias lo que sea están listos entonces dice amados dice os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra la carne tú quieres darle la guerra tú quieres ser un buen soldado de Jesús dice abstente ten cuidado con los deseos de la carne amén un buen soldado no puede pasar en lo natural haciendo cosas locas y tratar de dar un buen servicio al siguiente día no creo que eso pueda suceder y dice la palabra que tú tienes vas a tener batallas y muchas de esas batallas empiezan en la carne dulce carne pero necesitamos ser que fuertes en batalla no te dejes provocar por la carne tienes que poner la carne bajo sumisión la carne bajo el poder de la palabra de Dios ahora obviamente si tú alimentas tu carne no me digas que al otro día vas a estar listo si viene una pelea grande una batalla grande a tu vida necesitamos ser fuertes en medio de esas batallas no dándole lugar a la carne no dándole lugar a nuestros deseos aleluya Colosenses 2.15 dice la palabra y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz sabes una cosa una de las luchas más grandes una batalla más grande que un individuo puede tener obviamente son los deseos de la carne pero ya les dije necesitamos ponerlo eso bajo bajo la sangre bajo el control pero dice podemos entender dice que Jesús dice porque podemos declarar victoria porque Jesús dice despojó a los principados a las autoridades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz amén tú puedes tener victoria en medio de cualquier circunstancia tú puedes tener victoria y saber que has ganado esa batalla porque ya Jesús dice ya Jesús vino en contra de los principados en contra del mismo diablo lo despojó le quitó lo exhibió lo puso a vergüenza Jesús lo hizo por nosotros por eso el diablo ni que se nos acerque porque si el diablo se nos acerca yo le recuerdo lo que Jesús hizo allí como lo como lo humilló como lo exhibió como lo dejó en vergüenza y si eso no es suficiente le recordamos su futuro el futuro del diablo es un futuro terrible él es un perdedor él no es un ganador sobre nuestras vidas cuando tú tomas control de sí mismo de tus pensamientos de tus de tus deseos y tú entiendes que Jesús ya vino a ganar esa batalla por nosotros que el diablo no tiene lugar en nuestras vidas tú puedes estar confiando de que tú eres un vencedor ahora te digo algo tú no peleas por algo que Jesús no haya comprado por algo que Jesús no haya obtenido él ya lo obtuvo él ya ganó aleluya pero necesitamos tener cuidado del diablo porque si no estamos firmes como la biblia dice como un buen soldado podemos abrir puertas podemos dejar que el diablo entre y dice la biblia que el diablo está como un qué león rugiente él está viendo créeme sobre todo cuando estamos más más digamos pegados o conectados a las cosas de Dios el diablo está allí como un león rugiente y está pero no hace más como no sé en fin pero dice que el diablo si hace el ruido pero el diablo no tiene dientes Jesús se los quitó cuando fue exhibido allá en el infierno él no tiene nada para morderte si tú si tú no lo crees si tú lo crees ahí tienes problemas somos parte de algo grandioso ahora yo te digo algo Jesús ya nos dio la victoria peleamos desde un lugar de victoria tú no vas a una batalla desde un lugar de derrota por eso te decía en esta iglesia no hay derrota aquí hay personas victoriosas porque son personas que ganamos porque él ganó por nosotros tú no llegas allí a pelear desde un lugar de derrota tú nosotros peleamos desde un lugar de victoria no peleamos para conseguir victoria peleamos para mantenernos en victoria desde ahí es donde estamos peleando desde ahí es donde esa batalla se gana conociendo que hemos que hemos ganado que estamos en victoria que Jesús despojó al diablo lo exhibió lo humilló y él dio la sentencia lo sentenció a muerte y a muerte eterna y nosotros podemos ahora recibir de las bendiciones de él porque somos hemos ganado juntamente con Cristo estamos sentados juntamente con él tenemos la victoria no pelees desde un lugar de derrota pelea desde el lugar allí estamos sentados a la diestra de Dios Padre peleamos desde ese lugar de victoria juntamente con Cristo peleamos desde allá la sentencia fue dada y la sentencia dice tú ganas el juez todopoderoso habló y dijo tú ganas el Dios todopoderoso dijo tú lo tienes el Dios todopoderoso lo dijo tú eres bendecido y desde si la sentencia fue dictada entonces es así si Jesús lo dijo si él se levantó al tercer día en victoria para al tercer día de los muertos en victoria y él dijo que esa misma autoridad y esa misma victoria era dada al cuerpo de Cristo entonces hoy estamos en victoria somos bendecidos aleluya gloria a Dios pero ahora hay algo ustedes saben el diablo está como león rugiente desierto sin dientes haciendo puro ruido pero necesitamos pelear algunos hemos sido pasivos por mucho tiempo yo te digo yo le decía a alguien el otro día no sé pero yo me levanté este año este año a pelear y no he dejado al diablo un solo segundo y el diablo nos va a devolver todo el tiempo que hemos perdido no me lo va a devolver toda la salud que nos ha robado no la va a devolver y todas las finanzas que él también nos ha robado todas las tres cosas él lo va a tener que devolver como no me importa esa es su responsabilidad pero ya le dije diablo nos has hecho perder mucho tiempo donde podemos dar más fruto en otras cosas nos ha entretenido en varias situaciones le dije no más todo el dinero que hemos invertido en esto que hemos gastado porque no es una inversión es un gasto todo el tiempo que hemos perdido en esto y la salud que esto implica nos la va a devolver y se los digo la va a devolver él debe obedecer y ahora mismo le vuelvo y le digo diablo tú devuelves todo lo que tú nos has robado aleluya él lo va a devolver tiene que hacerlo pero tenemos a veces que recordarle al diablo amén recuérdale Jesús ganó por nosotros nosotros somos los bendecidos pero a veces el diablo piensa cuando tú no sabes que tú eres bendecido cuando tú no sabes que tienes autoridad entonces el diablo viene y trata de traernos luchas y viene contra nosotros pero yo te digo tienes la autoridad él está derrotado él está bajo nuestros pies él no va a robar más de nosotros él va a tener que devolver todo 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 ahora yo les digo algo algunas necesitamos pelear no seamos pasivos que no te dé miedo el diablo yo te digo el diablo me tiene que tener miedo a mí que cuando yo llegue él diga ay que susto ya llegó ay me voy aleluya y el diablo tiene que huir de nosotros el diablo es el que tiene que salir asustado de nosotros el diablo no tiene por qué mantenernos en esclavitud y se lo recordamos hoy ahora hay algo el diablo tiene muchas cosas que hacer en nuestra vida pero yo les voy a decir algo no siempre es el diablo si tú estás metido involucrado en las cosas de la carne no le culpes al diablo si si tu carro no sé dejó de funcionar porque no le echaste agua al carburador no culpes al diablo si porque es que hay cosas que tú y yo tenemos que hacer también no todo es el diablo o no todo porque a veces tenemos que tener cuidado con esto un cristiano no puede ser poseído por el diablo puede escuchar pensamientos que obviamente vienen del diablo si su mente no ha sido renovada con la palabra de Dios pero no todo es el diablo hay cosas que tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer y de actuar hay cosas que a veces le abrimos la puerta al diablo y obviamente después de que tú le abras la puerta al diablo tú le dices siga tú le tienes que dar café tú le tienes que dar todo entretenerlo por eso no podemos abrirle la puerta al enemigo también necesitamos conocer que si bien sabemos el diablo no lo hace todo que muchas cosas es nuestra responsabilidad debemos de conocer de que el diablo si existe hay personas que no creen en el diablo ahora no es de creer en él es de saber que él existe cierto sabemos que él existe hay personas que dicen no a mí el diablo no puede molestarme dilo y me cuentas el diablo es su trabajo él viene para matar robar y destruir pero nosotros tenemos la autoridad y la responsabilidad de resistirlo si él viene lo resistes si él viene lo resistes en el nombre de Jesús tampoco podemos ser ignorantes de que él existe el diablo existe tú dices no pero yo no creo en el diablo bueno tú no puedes ganar una batalla si no conoces a tu enemigo pero ya sabemos cómo derrotarlo esa es la ventaja que tenemos sabemos cómo podemos derrotarlo y otra cosa cuando el enemigo se levanta en contra nuestra no seamos tan tranquilos no seamos como tan tan pasivos a veces si es que si el diablo me está me ha estado molestando pero mire es que en mi casa pasa esto en mi casa pasa lo otro no, no tú tienes la autoridad para levantarte en el nombre de Jesús y tú le dices diablo por esta casa aquí no dice los violentos a mí me gusta eso los violentos dice toman las cosas a la fuerza y cuando tú te levantas en una fe poderosa en tu vida tú vas si eres violento con la palabra de Dios y tú tomas de regreso lo que el diablo te había robado pero debemos de ser violentos en fe no pasivos primera de Samuel 14 una historia rápida de Jonatán acá que estaba leyendo y dice voy a leérsela rápidamente dice aconteció un día primera de Samuel 14 1 dice aconteció un día que Jonatán hijo de Saúl dijo al criado que le traía las armas ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado él le dijo vamos a ir al lado del enemigo Jonatán le dijo quiero ir al lado del enemigo pero no lo hizo saber a su padre Saúl se hallaba al extremo de Gabá debajo de un granado granado que hay en Migrón y las gentes que estaban con él eran como 600 hombres y ahí así hijo de Aitob hermano de Eicabod hijo de Fines hijo de Elisa sacerdote de Jehová en sí lo llevaba a Elefod el pueblo no sabía que Jonatán se había ido entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado uno se llamaba Voces y el otro Cené el primer peñasco estaba situado al norte hacia Amikmas y al segundo al sur hacia Gabá dijo pues Jonatán a su paje de armas ven pasemos a la guarnición de estos incircuncisos quizá haga algo Jehová por nosotros pues no es difícil para Jehová dar la victoria sean con muchos o con pocos aleluya entonces dice que ellos pasaron fueron hacia el lado enemigo estuvieron allá y el Señor dice como en el como en el versículo 13 no vamos a leer en el 11 los dos se dejaron ver por la guarnición de los filisteos y estos dijeron mirad a los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido miren una cosa esta historia es impresionante Jonatán se cansó de estar viviendo cerca del enemigo Jonatán se cansó de que el enemigo estuviera haciendo cosas en contra de ellos Jonatán se cansó de que de que el enemigo les dijera de todo y tuvieran el control tomarán el control de todo que el un día dijo saben que no más nos vamos para donde está el enemigo nos vamos allá y aquí su declaración dice porque no hay dice pues no es difícil para Jehová dar la victoria sea con muchos o con pocos yo te digo algo cuando tú decides darle la pelea al enemigo al que te ha robado al que te ha enfermado el que ha quitado el que te ha despojado tú dices no importa si soy yo dos tres no para Dios no hay nada difícil él nos puede dar la victoria él te puede dar la victoria entonces dice y los hombres de la guarnición dirigiéndose a Jonatán y a su paje de armas les dijeron subida a nosotros y os haremos saber una cosa entonces Jonatán dijo a su paje de armas sube detrás de mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel él es el que se encarga de darnos la victoria tal vez tú puedes estar rodeados tú puedes estar rodeado del ejército enemigo tú puedes estar rodeado de muchas dificultades en tu vida tú dices no ya no veo por dónde no necesitas ver como lo cantábamos en esa canción tú no necesitas ver tal vez en lo natural pero tú tienes que enfocarte más en lo sobrenatural y son muchos más los que están con nosotros es mucho más los que están con nosotros de parte del ejército de Dios que los que están naturalmente esa circunstancia que tú puedes ver debes de llevarla mucho más allá no sólo mires lo que está sucediendo en tu cuerpo mira más allá la promesa de Dios y la promesa de Dios es válida está vigente es para nosotros no importa cuántos somos para Dios no es difícil darnos la victoria y él lo habló desde un punto del antiguo pacto imagínense nosotros en este nuevo pacto con nuevas promesas podemos estar confiados de que él ya nos dio la victoria de que ya nos dio a nuestros enemigos aleluya Jonatán no estaba satisfecho con su condición él no quería vivir únicamente en paz con el enemigo a veces nos hemos acostumbrado a que el diablo haga y deshaga con nosotros no pero por eso les decía no, 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 no no lo despierten déjenlo quietico no si yo yo llevaré esta enfermedad yo llevaré esta culpa no estamos cansados de vivir con el enemigo no queremos vivir con el enemigo y el enemigo no es tu esposo o tu esposa voy a aclarar esto porque no hay quien diga ay me dijeron que no hay que vivir con el enemigo así que chau chau no, tu enemigo es el diablo y Jonatán dijo yo quiero un cambio yo voy a salir a enfrentar al enemigo yo voy a salir a pelear con él y dice ahí que el señor empezó a darle al enemigo uno tras otro y él obtuvo la victoria porque no le tememos al enemigo no le tenemos al diablo él es el que está puesto para hacer lo que nosotros le digamos tenemos que hacer él es el derrotado él es el que está vencido aleluya si recordamos un poco acerca de de quien era este personaje el diablo vamos a recordar un poquito él era parte de los tres arcángeles que habla la palabra Gabriel que era el mensajero Miguel que era el guerrero y Lucifer que era el líder de alabanza mensajero guerrero líder de alabanza saben una cosa el diablo de siempre ha estado muy involucrado en la música y eso es como voy a hacer aquí como un pequeño desvío pero cuando Dios da dones los dones son irrevocables y algo que hemos visto es que el diablo todavía tiene algo de libertad en la parte musical y eso es para todos los músicos y todos los que escuchan música recuerden que el diablo se rebeló contra Dios recuerden que él tomó la tercera parte de los ángeles recuerden como él vino al huerto a robar nuestra autoridad él fue el que tuvo la rebelión más grande de la historia a través de esa rebelión y de ese engaño pues obviamente vino la muerte vino la caída vino todo tipo de pecado pero gloria a Dios Jesús vino para para rescatarnos pero algo él todavía tiene algo de de libertad con la música y yo solo quiero animarlos en esta en esta mañana ten cuidado que música estás escuchando esto no es una gran revelación pero ten cuidado porque el diablo sobre todo lo que tú puedes escuchar yo generalmente escucho algunas cosas que no es o sea cuando estás en la calle o cuando vas a un centro comercial o cuando vas a la peluquería que es como cuando yo escucho y que es esto o sea de dónde sacan pero esa es la influencia del diablo amén entonces necesitamos tener cuidado porque él todavía todavía se mete por ahí y muchas de las cosas que el mundo está viviendo yo pensaría mucho viene a través de la música deja tu marido deja tu esposa no sé qué más por ahí comete adulterio no sé qué hay canciones así no hagan como que está escuchando la postura hay unas cosas y eso es como lo más decente creo que he escuchado porque hay unas cosas yo no escucho nada de eso a excepción en los lugares donde les estoy diciendo entonces tenemos que tener cuidado el diablo tiene artimañas y él es muy sutil para usarlas saben él tiene muchos años de experiencia por eso es que tenemos que tener cuidado que estamos escuchando recuerden que él es un ladrón que él es un mentiroso algunos de los de hecho algunos de los nombres voy a tratar de ir rápido aquí con los nombres de algunos de los nombres del diablo dice la palabra que obviamente él fue lucifer un querubín ungido un ángel ungido él era el que Dios usó para la alabanza para adorar a Dios por eso esa canción que estábamos cantando me gusta porque cuando tú cuando tú la forma como tú peleas tus batallas no es ni por lágrimas seguramente la sabrán pero no es por lágrimas no es por quejas es por la adoración porque el diablo sabe que cuando tú levantas tus manos y empiezas a glorificar el nombre de Dios sabiendo que es el área que él maneja pero ahora viene en contra de él él tiene que quitarse cuando tú empiezas a adorar y a exaltar el nombre de Jesús y a recordar y a creer todo lo que él ha hecho por nosotros el diablo debe de quitarse porque él dice no, no, no ese es mi lugar ese es mi puesto ay la, la perdió lo perdió o sea no le vamos a dar nada al diablo que pena lo perdió por eso no vamos a escuchar lo que el mundo escucha vamos a ser diferentes porque cuando tú estás en el campo de batalla tú tienes que levantar con gloria a Dios tú tienes que glorificar su nombre tú tienes que decir gracias Señor aleluya el creador del cielo y de la tierra el Dios todopoderoso gracias Señor porque fiel y poderoso eres tú el que lo prometió gracias Señor porque tú cumples tus promesas gracias Señor porque tú vigilas que tu palabra cumple el propósito por el cual has sido enviado oh aleluya oh aleluya aleluya gracias Jesús gloria a ti aleluya 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 gloria te exaltamos Padre oh grande grande eres tú Señor te magnificamos en esta mañana te glorificamos en esta mañana eres santo eres bueno Padre oh eres digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración hoy queremos glorificar tu nombre Padre levantar tu santo nombre levantar alabanzas adoración delante de ti oh gracias Padre porque tú eres bueno gracias Señor gracias Padre porque aún ahí en ese lugar en ese lugar de necesidad tú has dicho que no nos dejas ni nos desamparas tú has dicho que tú vas a estar con nosotros todos los días de nuestra vida aleluya oh robroshikiribrakateshte oh rabrashanda labrashanda oh rebrashikiribrandashhanda aleluya aleluya adora a tu Dios adora a tu Dios oh robroshikiribrakateshte así es como peleamos las batallas en contra del que ya ha sido derrotado así es como levantamos nuestras manos sin ira y sin contienda oh robroshikiribrakateshte así es como peleamos Señor el diablo fue derrotado hace dos mil años él no tiene poder sobre nosotros él no tiene por qué controlar las circunstancias alrededor nuestro hoy caminamos en la victoria que tú obtuviste por nosotros Jesús hoy peleamos desde el lugar de la victoria hoy peleamos desde ese lugar de seguridad aleluya oh robroshandala no importa cuántos estén alrededor no importa qué situación difícil estemos pasando aún no importa qué situación imposible hayamos atravesado así peleamos nuestras batallas dándote gloria Padre dándote gloria a ti Señor oh peleamos Señor glorificando tu nombre porque creemos que fiel es quien lo ha prometido oh bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios bendice alma mía Jehová aleluya bendícelo gloria a ti Señor aleluya él es el que perdona todas nuestras iniquidades el que sana todas nuestras dolencias oh Padre te bendecimos en este lugar te glorificamos en este lugar es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo es mayor el Dios todopoderoso hacedor del cielo y de la tierra gracias Padre te glorificamos gracias Señor porque hoy declaramos que tenemos la victoria que hoy hemos sido preparados Padre como fuertes soldados tuyos que no se dejan amedrentar por el enemigo que no le tienen miedo al enemigo que el diablo una vez más lo ponemos en su lugar recordándole a donde él pertenece gracias Señor gracias Jesús gracias Padre oh 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 gloria a ti Señor gloria 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 aleluya aleluya gloria a ti Señor aleluya gracias Señor gracias porque creemos que de esta forma firmes en tus promesas firmes en lo que tú has prometido firmes en cada cosa que tú nos has hablado Padre hoy declaramos una victoria una victoria que estaba planeada desde la fundación del mundo una victoria que estaba planeada para nosotros una victoria que fue dada desde siempre gracias Señor porque hoy peleamos no le tenemos miedo al diablo no el diablo va a tener que devolver todo lo que nos ha robado y vamos a estar vamos a ir a ese campo enemigo y vamos a destruir las acechanzas del diablo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hoy hablo diablo quita tus manos quita tus manos de sus cuerpos enfermos diablo quita tus manos de las finanzas de las personas de iglesia cristiana de Colombia diablo te ordeno escucha a que quite tus manos quita tus manos de esos matrimonios aleluya aleluya te ordeno diablo que quite tus manos de nuestros hijos te lo ordeno ellos van a ser la voluntad de Dios aquí en la tierra ellos servirán al Señor todos los días de su vida aleluya aleluya gracias Señor el diablo es un mentiroso el diablo es el ladrón pero hoy tomamos autoridad en el nombre de Jesús no vamos a permitir que él siga robando que él siga mintiendo no vamos a permitir que él siga destruyendo no más hasta aquí se te acabó hasta aquí llegaste diablo yo voy a decir y voy a declarar en fe aleluya este año no se ha acabado aleluya este año escucha diablo no se ha acabado así que tú vas a devolvernos todo lo que habías tomado del ordeno en el nombre de Jesús y antes de terminar este año vamos a ver lo que hemos creído porque fue dicho de parte del Dios Todopoderoso que si nos mantenemos firmes sin titubear listos puesta la armadura de Dios en nosotros en nuestra mente en nuestro cuerpo en nuestro espíritu en nuestra boca y declaramos libertad sanidad protección libertad se es hecho y hoy estamos firmes puestos en el ejército de Dios leyendo por las cosas que tú has prometido padre y gracias señor gracias señor porque puedo ver cadenas rompiéndose hay cadenas rompiéndose hay mentes siendo limpias aleluya hay corazones siendo fortalecidos hay cuerpos siendo sanados en el nombre de Jesús la sangre la sangre está siendo limpia en el nombre de Jesús aleluya hay libertad hay poder en el nombre de Jesús la sangre la sangre se purifica oh aleluya hay sangre que está fluyendo fuerte bien fluyendo en esos vasos sanguíneos oh hay sanidad aleluya lo que se había secado vuelve a vida nuevamente aquellas arterias arterias vasos que se habían secado recobran vida ahora mismo en el nombre de Jesús en cualquier parte del cuerpo esos vasos sanguíneos que se habían cerrado que se habían secado están recobrando vida ahora mismo en el nombre de Jesús oh aleluya la sangre vuelve a fluir la sangre vuelve a fluir con normalidad uh gloria el corazón vuelve a alinearse con la palabra gracias señor todos los órganos internos están siendo restaurados en el nombre de Jesús aleluya gracias señora y sanidad aleluya gracias padre oh aleluya oh robrocheque gracias señor hay libertad hay libertad hay sanidad hay bendición así es como peleamos las batallas así es como las peleamos como hijos de Dios sabiendo conociendo creyendo que ya han sido ganadas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aleluya 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 uh gloria 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 aleluya aleluya gloria hay un espíritu de fe levantándose en este lugar hay un espíritu de fe en este lugar en esta atmósfera extiende tus manos declara tu victoria declara tu victoria estamos desde peleando desde el lugar de victoria no estamos tratando de obtener victoria ya tenemos la victoria ya Dios Jesucristo a través de Jesucristo ganó por nosotros toda enfermedad sale en este momento en el nombre de Jesús pon tu mano donde donde has estado has estado siendo afectado porque yo sé que Dios va a hacer varias sanidades si tienes fe Dios va a sanarte en esta mañana pon tu mano donde te has estado teniendo ese problema si no puedes poner tu mano ponlo en tu corazón todos creyendo en esta mañana hay un espíritu de fe hay un espíritu de sanidad en este lugar aleluya gracias Señor gracias Padre porque creemos en tu palabra estamos firmes Señor puestos en posición de victoria puestos en posición de que vamos a obtener lo que tú has prometido creemos firmemente que ha sido hecho y en esta mañana al yo pronunciar tu precioso nombre Padre yo declaro yo hablo que todo cuerpo queda libre de esa enfermedad lo que haya sido que les haya estado atacando desde la cabeza hasta la planta de los pies toda cosa toda parte adentro por fuera que el diablo ha tratado de detenerte allí en atadura esa atadura se rompe en el nombre de Jesús esa enfermedad sale en el nombre de Jesús hay libertad hay sanidad hay poder del Espíritu Santo obrando allí donde tú estás aleluya aleluya voy a pedirles algo más si tú estás creyendo y sabes que Dios está obrando muévete haz algo algo muévete haz algo es una acción de tu fe empezar a hacer algo en el nombre de Jesús aleluya arterias escucho esto arterias arterias todo lo relacionado con sangre se está abriendo las arterias se están abriendo oh aleluya la sangre la sangre se está purificando hay sangre uh gloria y la sangre se está purificando gloria a Dios aleluya gracias Señor gracias Jesús gloria aleluya uh aleluya gloria 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hoy tenemos esa victoria hoy estamos en ese lado de victoria está hecho en el nombre de Jesús aleluya aleluya gloria 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 para a a a a a a a a a Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas Es así, aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas Es así Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas Es así Señor no me deja, sé que ustedes van a ser libres, libres en esta mañana Aleluya, Aleluya, Aleluya Vengan expectantes, vengan en fe, vengan creyendo que Dios ha escuchado sus oraciones Aleluya, hoy toda enfermedad sale de su cuerpo en el nombre de Jesús La batalla la hemos ganado porque Él la ganó por nosotros No venimos acá a obtener victoria, venimos acá a permanecer en victoria Él ganó por nosotros, Él ganó por nosotros Aleluya, gracias Señor, Aleluya Hoy es tu día de sanidad, hoy es el día que hizo el Señor, Aleluya Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya Gracias Señor Si pueden traerlos a todos tranquilos, pueden traerlos a todos Tráiganlos a todos Esta batalla la estás peleando tú Esta batalla es tu batalla, la buena batalla de la fe Tráiganlos, los de allá pueden venir acá, Aleluya Aleluya, venga que esta es tu batalla Tú estás peleando tu batalla Aleluya, yo solo estoy siendo obediente a lo que Dios está diciendo Pero es tu batalla, la buena batalla de la fe Y tú sabes de que sabes, porque has creído que tú ya la ganaste Tú ya la ganaste ¿Cuántos creen que ya ganaron esa batalla? La ganamos porque Él la ganó Aleluya, gracias Señor Gracias Padre, Aleluya Gracias Señor Bueno vamos a orar, pon tu mano en tu corazón O donde sabes que está el problema si lo puedes hacer Si no déjalo en tu corazón Y vamos a dar un grito de victoria Vamos a darle un grito de victoria Porque ya no hay muros Ya no hay cosas que puedan interponerse Porque Él lo venció Porque Él lo hizo Ahora yo solo voy a tomar lo que me pertenece La salud o tu salud no le pertenece al diablo El diablo no puede seguir mintiéndote Porque tú ya ganaste porque Él ganó Así que a la cuenta de tres Vamos a darle un fuerte gloria a Dios Porque la victoria ha sido ganada Así que a la una, Aleluya A la una, estamos listos A la una A las dos Aleluya 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 Y a las tres Gloria a Dios Yo creo que resucitaste Vivimos de alza Con mi adoración Yo creo que resucitaste Vivimos de alza Con mi adoración Así peleó mis batallas Así peleó mis batallas Así peleó mis batallas Es así Así peleó mis batallas Así peleó mis batallas Así peleó mis batallas Es así Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Aleluya, tenemos la victoria Es tiempo de alegrarnos y de gozarnos Aleluya Gracias Señor No hay nada difícil para Dios Ni pequeño ni grande Aleluya No hay nada difícil para Dios No hay nada difícil para Dios Aleluya Gloria Gracias Señor Mi voz se alza con mi adoración Yo creo que resucitaste Y mi voz se alza con mi adoración Así peleo mis batallas 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 Eso sí Aleluya, así peleamos Y nosotros tenemos la parte más fácil Porque solo tenemos que creer Que adorar, que declarar Aleluya Que adoramos a Dios porque Él ya lo hizo Y adoramos desde la posición de victoria Adoramos desde la posición de que ya ganamos Aleluya, ya ganamos Tú ya ganaste, ya es hecho Pero no te presentes sin tu armadura completa Pon la palabra de Dios en tu boca Afila la espada de tu espíritu Pon los pensamientos de la palabra de Dios en ti Pon el escudo de la fe delante Ponte el cinturón de justicia dentro Alrededor tuyo Ponte los zapatos, el calzado Del Evangelio Ve y haz lo que Dios te ha llamado a hacer Declara la bendición Declara la libertad Declara, habla Porque ya ha sido hecho Ya ha sido hecho Tenemos una victoria No esperes a tener victoria Tú ya tienes la victoria Y seguramente como lo escuchábamos en esta mañana O en esta semana El diablo seguramente les va a decir Y si no Entonces tú le dices Y si sí Y si sí diablo Y si sí Es más seguro que sí Aleluya Es más seguro que es hecho Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Padre Aleluya Gloria Aleluya Gracias Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Pero no quiero terminar este servicio Obviamente Estamos glorificando a Dios Dios es muy bueno Ay Dios mío Dios es tan bueno Estamos ganando Estamos ganando Mucho más De lo que podamos pensar Estamos ganando Pero quiero Extender una invitación En esta mañana El resto si quiere Puede volver a sus sillas Gracias por estar conectado Esperamos que esta palabra Haya sido de bendición Para tu vida Si quieres aceptar a Jesús Para conocerlo de una manera Más personal Repite esta oración Y créela con todo tu corazón Después de mí Dios Todopoderoso En este día Vengo a ti Y confieso Que Jesús Murió Y resucitó por mí Y ahora Puedo ser Un hijo tuyo En el nombre de Jesús Amén Felicitaciones por este gran paso de fe Escríbenos a este correo Que está en pantalla Para poder estar en contacto contigo Acompáñanos también a nuestras reuniones Todos los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana Y los miércoles a las 6 y 45 de la tarde Eres una bendición Y bienvenido a la familia de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!